Votas, favores de un infierno, condamna y pirata, brote a tu lado Descubraré la mafia, paciencia por ver el asparo No voy a liberar, aliviancora, limpiar de talas claras Tristando la criminalidad en otros mundos Y después un hombre me golpeó en la luz Con una veste bianca como si voló exorcistar el mar No voy a liberar, al final me ha ucciso No voy a liberar, al final me ha ucciso No voy a liberar, al final me ha ucciso No voy a liberar, al final me ha ucciso No voy a liberar, al final me ha ucciso No voy a liberar, al final me ha ucciso No voy a liberar, al final me ha ucciso No voy a liberar, al final me ha ucciso No voy a liberar, al final me ha huomini No, no, no. No, no, no.